Cuánto me gusta este rancho Por eso seguido vengo Mañana vuelvo a venir A ver a un amor que tengo Eres chiquita y bonita Y así como eres te quiero Pareces amacolita Corta en el mes de enero Ya no vivo donde vivía Ahora vivo en una loca Quisiera ser Gavilar Y que tú fueras paloma Ya no vivo donde vivía Ahora vivo en una estera A esa joven me la llevo Aunque me cueste dinero Cuánto me gusta este rancho Por eso seguido vengo Mañana vuelvo a venir A ver a un amor que tengo Ahorita regresamos Ya toca mucha Regresamos por charles las mañanitas del cumpleaños Ahorita venimos Regresamos otra vez Ahorita volvamos